Y ha llegado el momento de desempolvarte un Nintendo Wii, y conocer esos trucos que podías hacer con ella y que incluso puedes hacer ahora si aún la tienes, y así ponerte a experimentar un poco para divertirte en esta cuarentena mundial. Estas son 8 cosas y trucos que podías hacer con tu Wii y no lo sabías. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete activando todas las notificaciones de la campana, para que así estés al tanto con este contenido de interés. Somos NDeluxe, y aquí damos a Start. Número 1. Comenzamos con un truco del demonio. Los Nintendos, que el diablo jamás creó. Demonio. Bueno, no es tan así. Y es que este truco lo conocerán o recordarán algunos que ya deben comenzar a considerarse veteranos si eran unos jovenzuelos en la época dorada de la Wii. Advertimos que este truco debes hacerlo en presencia de un adulto responsable. Pues bien, si en algún momento tuviste o tienes problemas con la barra del sensor de tu Nintendo Wii o Wii U, y ya no puedes utilizarla, porque se ha estropeado o la has perdido, y deseas probar un juego, la solución más fácil es hacerlo con velas. Así es, has escuchado bien. Bien, una simple vela es capaz de reemplazar a la barra de sensores de la Wii. ¿Pero cómo lo hago? Si eres menor de edad, hazlo bajo la supervisión de un adulto, para evitar cualquier imprevisto no deseado. De lo contrario, no lo hagas, o Marty se enojará contigo y te aplastará. No hagas enojar a un Tomp. Simplemente consigue dos velas, y ponlas separadas la una de la otra como si se tratase del sensor bar de la Wii. Sugerimos ponerlas dentro de un frasco cada una. Ahora simplemente enciende tu Wii o Wii U, y ya verás de forma inmediata cómo es que el puntero del Wiimote funciona sin problemas. Por supuesto, esto es una curiosidad para divertirse un rato, ya que jugar con fuego es peligroso, y las velas no estarán ahí por siempre. ¿Cómo es posible esto? Pues bien, para que la consola pueda reconocer la posición del puntero del Wiimote en pantalla según sus ejes, necesita del poder del infrarrojo, y en la naturaleza el fuego es quien tiene ese poder. Esto te puede ayudar para salir de alguna emergencia. A pesar de aquello, insistimos que debido al peligro que suscita, no recomendamos que se haga. Número 2 Hay una curiosa modalidad que nos permite apuntar al televisor con nuestros dedos, y que estos se reflejen como punteros en la pantalla. El inventor entusiasta asiático Johnny Chun-Li logró esto con cinta reflectante y una pequeña matriz LED. Pon la matriz arriba o debajo de la televisión, y justo en el centro pon el Wiimote. Ahora el Wiimote pasa a ser una especie de sensor bar. Ahora verás cómo la punta de tus dedos se reflejan en la televisión, pero podemos ver que pareciera que se reflejan decenas de punteros. Para solucionarlo, debes poner en la punta de tus dedos esta cinta reflectante. Con ello, la punta de tu dedo será el puntero de la Wiimote. De hecho, la cámara del Wiimote es capaz de captar hasta 4 puntos, y diferenciarlo sin problemas. Aunque claro, no hay juegos que utilicen esta ventaja técnica del Wiimote. Esto serviría más para algún novato entusiasta, desarrollador o programador. Si te interesa saber más de esto, te dejamos el vínculo del proyecto de Johnny Chun-Li en la descripción. Número 3 ¿Sabías que podías limpiar tu habitación con el Wii Balance Board? Así es, tal y como escuchas. Si eres uno de los que tiene este accesorio de Wii que te permitía jugar al Wii Fit, significa que podías limpiar el polvo del piso de tu habitación a través de este. ¿Pero cómo lo podías hacer? Bueno, hacerlo no es tan sencillo. Está más dirigido a quienes más recursos económicos tienen, pero aún así es llamativo de ver. Para hacerlo necesitan también de una de estas máquinas tipo robot inteligente que se van moviendo a lo largo y ancho de la habitación, esquivando obstáculos y limpiando a la vez. Con el Wii Balance Board podías controlar este robot, y hacerlo del proceso de limpieza aún más divertido. Aunque claro, si bien el título del puesto es llamativo, es algo más complicado vincular este robot con la Wii Balance Board. El japonés Ryosuke Tajima nos muestra cómo vincula este robot llamado Rumba, el cual puede ser controlado vía Bluetooth. Puedes direccionar el robot según la carga del peso del pie derecho o izquierdo en la Balance Board. Aunque los detalles de cómo lograrlo no son claros, la idea simplemente se siente genial. Claro, como dijimos, requieres tener esos robots, por lo cual no es un truco que cualquiera puede hacer por las limitancias económicas. Número 4 Y es que como muchos sabrán, la exitosa Wii seguía siendo una consola con salida RGB, y no fue hasta Wii U en la que vimos por fin el salto de Mario a la alta definición de hasta Full HD. Con ello muchos juegos de Wii se veían beneficiados en Wii U, ya que su calidad visual aumentaba en comparación a la calidad nativa de Wii, la cual era el 480p. La Wii siempre pudiste conectarla por HD en televisores modernos, pero para hacerlo por supuesto debías adquirir un hardware fabricado por terceros, y por supuesto adquirir un cable HDMI. Una vez conectas este accesorio en tu Wii, que es más bien una especie de transformador que suele reescalar la imagen más que entregar una imagen nativa, vas a configuraciones de tu Wii, luego a pantalla, luego tipo de televisor, y aquí escoges el apartado HD TV 480p. Luego procura dejar la sección formato con el modo pantalla panorámica 16.9 activado. Tu Wii se reiniciará, y notarás a simple vista que ahora tu Wii está procesando imagen a Full HD, en 1080p. Aunque esa capacidad y calidad de imagen ahora va a depender en parte del aparato que hayas adquirido. Con este truco hoy no es necesario que tengas un televisor antiguo para jugar a Wii, puedes hacerlo sin problemas en un televisor LED. Número 5 Ahora, hablemos de reciclaje. Con Switch ya no puedes usar los Wiimote. Considerando que se vendieron más de 100 millones de consolas y cada uno tenía en promedio dos Wiimote, entonces hay más de 200 millones de Wiimote dando vueltas por ahí, presumiblemente sin usarse. Si eres coleccionista debes tenerlos en el estante, pero si no, está agarrando polvo, o simplemente lo has botado llevando más contaminación a nuestro dedicado planeta. Pero como sabemos que eras de la nueva generación que salvará el planeta de lo que hicieron los que vinieron antes que tú, sabrás reciclar todo lo que usas. Millones de personas pasaron de la Wii a los smartphones para jugar casualmente, y los más entusiastas están en PC. Actualmente hay juegos realmente complejos en celulares, y cuesta mucho jugarlos con la pantalla táctil. El Wiimote usa tecnología Bluetooth normal para comunicarse con la consola, lo que significa que también puede funcionar con un smartphone y PC. Así que puedes reciclarlo para jugar en estos dispositivos. Así puedes disfrutar de los emuladores de Nintendo y Sega como Mario y Sonic mandan. Para el caso de PC, solo necesitas que tu PC tenga Bluetooth. Vas al controlador de Bluetooth y le das a añadir dispositivo. Tras aquello, pulsa 1 y 2 en tu Wiimote para que el PC lo reconozca. Sincroniza el mando pulsando su botoncito rojo. Si tienes el emulador Dolphin, ve a mandos. Selecciona Wiimote real, dale a actualizar y pulsa nuevamente el botón rojo del Wiimote. Cuando deje de brillar, ya lo podrás ocupar. Ya para celular es algo más complejo. Aunque hoy hay varios mandos para celular, siempre es bueno reciclar. Así que si tuviste Wii, lo puedes reutilizar. Podemos conectar hasta 4 mandos de manera simultánea y el rendimiento es muy bueno en la última versión. Debes descargar una app llamada Wii Controller IME. Y con esta sincronizar los mandos gracias al Bluetooth del teléfono. Lo malo es que no es muy sencillo. Solo funciona en celulares desbloqueados o ruteados. Y además esta app no está disponible en América Latina. Si tienes todas las condiciones, puedes usar tu Wiimote en el celular. Número 6 Una interesante característica que tenía Wii era que le podías mandar mensajes a tus amigos mediante el sistema de email que traía la consola. Pero esto se hacía algo engorroso porque escribir con el Wiimote no era realmente sencillo. Bueno, había un truco para enviar estos mensajes de forma mucho más sencilla. Primero necesitabas obviamente agregar a tu amigo mediante esos liosos códigos de amigo. Ya con tu amigo agregado, solo bastaba que abrieras tu correo en un computador. Ahora en celular también puedes hacerlo. Y escribiré el mensaje con destinatario lo siguiente. W Seguido del código de amigo arroba wii.com Por ejemplo, W1234567891011 arroba wii.com Así podías mandar mensajes de la forma más sencilla. Número 7 La luz azul alrededor del lector normalmente solo brillaba cuando la Wii tenía algún mensaje para ti, y desaparecía una vez que lo habías leído. Siempre quisimos que esa lucecita permaneciera ahí para darle ese toque de ciencia ficción al salón. Para hacerlo había un truco. Mándate un mensaje a ti mismo usando el truco anterior y nunca leas el mensaje. Mientras no lo leas esa luz se mantendrá parpadeando. También hay algunos casos en los que al intentar desbloquear la consola y hacerlo de forma errada, ésta se viriqueaba con el neón encendido. Aunque nadie quiera asesinar su consola, ¿no? Número 8 Una de las curiosidades que tenía esta gran consola es que podías guardar un personaje Mii dentro del Wiimote. De esa forma podías llevarlo hasta alguna de esas retas de fin de semana con los amigos, o simplemente sacarlo a pasear. También podías incluso sacar algún Mii interesante de la consola de tu amigo, guardarlo en tu Wiimote y llevarlo hasta tu consola. Agregarlo al paseo Mii y por supuesto utilizarlo en los juegos correspondientes. Vamos, que ahora ese Mii es tuyo. Para hacerlo ve a la plaza Mii. Selecciona tu mando en el que deseas agregar el Mii. Toma al Mii de la cabeza con el A y B presionados y arrastralo hasta la parte superior de la pantalla. Dale a guardar y salí. Tenemos abierta una nueva dinámica de dibujo, en la que deberás hacer un dibujo de como los personajes de Nintendo pasan la cuarentena en sus casas, junto a un personaje original creado por ti. Anímate a participar de la dinámica, así pasan la cuarentena los personajes de Nintendo. Ya nos han llegado algunos dibujos y están fenomenales. Tienes hasta el domingo 3 de mayo para participar en la dinámica de dibujo. Los ganadores los mostraremos en uno de nuestros videos y en nuestras redes sociales. Las reglas detalladas están en el post oficial en ndelux.net, que estará en la descripción. Esta dinámica te dará también estrellas para canjear en la comunidad ndelux de Discord, donde podrás compartir con otros niños, niñas y jóvenes con tus mismos gustos y pasión hacia Nintendo. ¡Te esperamos! Y esos han sido algunos de los trucos que escondía tu Nintendo Wii. Ahora toca desempolvarla y ponerse a experimentar. Comenta en la caja de comentarios cuál otro truco de Wii conoces, y de cuál consola te gustaría ver sus trucos y secretos. ¡Nos vemos!